A pocos días de inaugurada las nuevas instalaciones de la Comisaría de Familia de Cajamarca, la Teniente Rosmería Acevedo, comisaria de esta dependencia, informó acerca de los ambientes para atención a la ciudadanía. Hace aproximadamente 10 días se inauguró la Comisaría de Familia con las nuevas instalaciones, ya que esta comisaría viene funcionando desde el año 2013, pero en las antiguas instalaciones solo teníamos dos ambientes que eran demasiado reducidos para las denuncias que recibíamos a diario, entonces el comando, cargo de nuestro general, desde el año pasado se inició las construcciones de estas nuevas instalaciones, en la cual ya las áreas de esta comisaría han sido separadas o divididas, cada uno tiene su espacio. Los casos más frecuentes presentados son de violencia psicológica y física. Actualmente venimos recibiendo diariamente entre 8 a 12 denuncias diarias en esta comisaría y bueno, he incrementado lo mínimo porque anteriormente lo que va el año pasado igual era el margen de las denuncias. En uno de los últimos casos que efectivamente hemos tenido el día de ayer, a una señora, su pareja la ha intentado ahorcar y al pasar el reconocimiento médico legista pues ha arrojado el resultado ha sido 3 por 9. Entonces ahorita se están siguiendo las investigaciones, se han ido a hacer las constataciones al domicilio, estamos buscando testigos porque la víctima nos indica que en ese momento hubo testigos, pero los testigos no quieren declarar por no querer involucrarse en este problema. Asimismo, indicó los procedimientos para hacer efectivas las denuncias. Acá nosotros viene tanto varón o mujer a interponer su denuncia, sea por violencia física, psicológica, patrimonial. Se le siente la denuncia, se le acompaña a pasar su reconocimiento médico legal. Si es que los hechos han ocurrido dentro de, están en fragancia, que es dentro de 24 horas, acá efectivos policiales se conducen al domicilio de donde se encontrarían los agresores para la detención tanto de varones como mujeres.